demostrárselo, demostrárselo y gracias a las personas que han estado ayudándome todos estos días verdaderamente que lo he necesitado, gloria al nombre del Señor vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 4 Aleluya, mi alma te alaba, Señor ¡Alabanza! Gloria a Dios ¡Alabanza! ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2 Santo Jesús, Aleluya Aleluya, te adoramos, Señor Te adoramos, te adoramos, te adoramos La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los santos dicen ¡Amén! ¡Aún amén, mi pobre! Pero tanto Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? ¡Declárame qué tienes en tu casa! En la casa Y ella dijo Tu sielva ninguna cosa tiene en casa sino una vacía de aceite Y él le dijo Ve Ve y pide para ti vacía prestada de todos tus vecinos Vacías, vacías no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas y echa en todas las vacías y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y se encerró y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían la vacía y ella echaba del aceite ¿Alaba Dios ahora? ¡Aleluya! Cuando la vacía tuvieron llena dijo a sus hijos suyo tráeme aún otra vacía y él dijo no hay más vacía entonces cesó el aceite Amén Salve tú de eso estoy hablando con los violentos de Jehová Gloria a Dios y dale la mano a tu hermano que está al lado o saca a alguien que quiera salir afuera del banco y dale te vengo a traer este mensaje de parte de Dios y dile ten cuidado que le está echando a tu vacía dale al otro al otro boca a boca ten cuidado que le está echando a tu vacía vamos al otro al otro ten cuidado vamos otra vez ten cuidado ten cuidado que le está echando a tu vacía otro 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 dile otro dile otro ay padre ten cuidado ten cuidado ten cuidado que le está echando que le está echando a la vacía que le está echando a la vacía ten cuidado Muévanse, muévanse, muévanse Ten cuidado que le esté echando a la vasija Oh, gloria a Dios, aleluya Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Gloria al nombre de Dios Aleluya Asegúrate que sea aceite Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Se me olvidó este verso Pero si alguien lo quiere buscar Este es de Dios, si no yo lo leo, alaba Que está en Salmo 31, 23 ¿Alguien lo tiene? A su nombre Salmo, salmo Oh, gloria a Dios Salmo 31, 23 ¿Qué dice? 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 Salmo 23 Salmo 31, 23 Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos todas las personas que tengan Biblia quiero que cojan su Biblia y buscan Salmo 31, 23 todo lo que tengan Biblia Aleluya esto no es para todo el mundo hermano esto y es fácil para llegar para el cielo pero yo llegaré yo llegaré mira, aunque sea peleando con los demonios y las malicias yo voy a llegar porque tú hablaste y yo caminé tú me dijiste que yo llegaré y después de eso van a buscar a Jeremia 22, 21 alaba a Dios es lo único que hace libre los cuentos chinos no, no, no los cuentos para allá, para Japón lo único que hace el hombre libre a la mujer libre es la verdad es la palabra gloria al nombre de Dios Aleluya ¿lo tienen? gloria a Dios ¿qué dice según Salmo 31, 23? Amar a Dios Amar a Dios a todos nosotros sus santos a los que le guardan igualdad y amar abundantemente a los que proceden con su presencia wow ahora que ustedes tomen esa píldora esos son píldora ¿cómo es que dice Ruth? Ruth ¿qué dice la palabra? ¿qué dice? léemela Ruth come on léemela hermano esos son píldoras por eso que tú ves que tanta anemia en el pueblo y tú ves la gente así que están todos demagrados ¿por qué que no usan las palabras? ¿tú usas las palabras? no, no tú no sabes si en esas Dios te está metiendo aquí una parte en tu hombre espiritual porque el hombre si uno sabe aquí hay gente que sale en mi que con el apuro de irse y es un restaurante ¿por qué? porque la carne está llamando carne alabó Dios no hay amén pero el hombre espiritual cuando usted viene aquí este restaurante para alimentar el hombre espiritual aquí aquí no se vende nada a menú aquí hay las gotas a veces que se va de vacaciones y usted viene con los ojos allá atrás porque vienen así gloria a Dios físicamente pero espiritual gloria a Dios dice léamelo otra vez Salmo 31 23 oye dice que la primera palabra es amar a quien y que más repíteme otra vez el mismo Salmo ay santo yo siento yo siento a Dios ¿cuántos sienten a Dios? amén mire jeremia 22 21 hermano ¿qué dice? alguien tiene jeremia 22 21 22 21 hello me un coro he hablado en sus prosperidades me dijiste no iré este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz repítelo te he hablado en tu prosperidad más dijiste no oiré oye esto, no oiré este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz termino ya es la palabra lo que pasa es que nosotros no nos paramos y no hacemos un stop sign ahí a donde está la palabra de Dios a ver las veces que Dios ha hablado mira, hay veces que Dios ha hablado tan fuerte y ha hablado y ha hablado y hay gente que se ha mofiado de lo que ha hablado y eso es la fe mía ¿sabes las veces que alguno de ustedes ha salido de aquí Dios hablando, usando mi amigo, usando el pastor o usando y usted lo sabe bien lo que pasa es que usted se quiere enconder detrás de una alabanza pero que tenga mucho cuidado yo estoy aquí para dejarles saber que tienes que tener cuidado que estás echando en tu vasija no queremos ir la voz de Dios nosotros ayer estuvimos viendo un video en mi casa que eso hermano el primer día que yo vi ese video yo comencé a llorar como una bebé la suerte es que yo tengo un rincón a donde yo lloro con Dios y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y eso fue tremendo porque yo vi ese video en vivo en directo y me ha cambiado mi vida me ha cambiado mi vida porque yo ahora mismo lo que tengo mi mentalidad ahora mi mentalidad es llegar al cielo hay que soltar los zapatos de pastora tenga que soltar lo que tenga que soltar a mi lo que me interesa es llegar al cielo y que mi nombre no se golpe porque hay entre los que tienen un juego y yo estoy hablando hermano mire between you and me esto es vida o muerte y yo sé que tener mucho entretenimiento en la iglesia y hacerle coquilla a la gente it's good, hello pero lamentablemente este es un lugar para entrenar y este es un lugar este es un momento como yo le decía a alguien cuando venía guiando aquí yo le dije mira tienes que vivir para Dios con temor y temblor porque tú no sabes qué día va a venir y te puedes quedar los tuines se cayeron si bien sabió la gente que se metieron a los que estaban en los tuines no van si o no pero yo sé que había una alarma que estaba sonando que el que está en el espíritu mira hermano el que tenga el espíritu Dios le revela vamos a seguir orando Nachito llame en oración oh amandísimo Dios y Padre Cereza Padre oh en este momento te presentamos a nuestra pastora Padre el ángel que estás puesto en nuestra casa aleluya oh para que traiga maná del cielo Padre que de esa agua celestial aleluya oh que tú pases ese carbón encendido a sus labios Padre hoy que nos alimente aleluya que nos restable cada uno de nosotros oh que nos corrija con sabiduría del cielo aleluya oh te lo pedimos por tu hijo amado que murió la cruz del calvario en el nombre de Jesús amén amén gloria al nombre del Señor se puede sentir malo pero no siente la alabanza aleluya te adoramos Señor te alabamos te glorificamos te ensalzamos te damos toda la gloria y toda la honra recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria toda la honra precioso hijo de Dios creo en ti Jesús de lo que hará en mí Jesús recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios aleluya recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios que ten cuidado que está echando en tu vacía ten cuidado que está echando en tu vacía oh gloria a Dios aleluya mi alma te alabas aleluya tú sabes por qué tenemos que nosotros estar seguros de darle toda la gloria a Dios porque muchas veces Dios no usa por eso es que Él dice he puesto mis tesoros en vasos de barro para que la excelencia sea mía y no tuya amén gloria y yo he caminado tantos años en el camino de Dios y veo tanta gente que tienen talento que tienen dones que tienen eso pero no